¡Estén listos! ¡No te perdonaré! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Tor! ¡Volvamos! Bueno... ¡Está desaparecido! ¡Está desaparecido! ¿Qué es eso? ¡Tengo curiosidad! ¡Tengo una idea genial! ¡Me gusta! ¡Lo he encontrado! ¡Dámelo! ¡Sin chances! ¡Es la hora! ¿Cómo te atreves? ¡Es mi turno! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Sin chances! ¡Ups! ¡Toma eso! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Ya empezamos! ¡Te abatiré! ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Dónde está? ¡Estúpido! ¡Eres una gallina! ¡Ya! ¡No lo puedo creer! ¡Déjalo de mi parte! ¡Estén listos! ¡Dios mío! ¡Ya es tu turno! ¡No! ¡Pap! Yıuu! ¡Pap! ¡No te perdonaré! ¡Pap! ¡Pap! ¡Toma eso! Me hace cosquillitas ¡No se puede hacer nada! No puedes vencerme ¡Es la hora! ¡Lo hicimos! ¡Huyamos de aquí! Probemos esto ¡Huele muy delicioso! ¡Aquí lo tienes! ¡Parece muy rico! ¡Ups! ¡Está en llamas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Transformación! ¡Déjalo de mi parte! ¡Déjame ayudarte! ¡Es el fin! ¡Bueno! ¡Realmente es increíble! ¡Cuídate! ¡Oh, yeah! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Oh, yeah! ¡Parece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es demasiado divertido! ¿Ah? ¡Para! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Qué risa! ¡Estén listos! ¡Sin chances! ¡No te perdonaré! ¡Es la hora! ¡Te abatiré! ¡Sin chances! ¡No lo voy a dejar así! ¡Vamos! ¡Cómo te atreves! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Es el fin! ¡No puedo dejarlo! ¡No te perdonaré! ¡No te perdonaré! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡Yup! ¡Te aplastaré! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡No lo puedo creer! ¡Es mi turno! ¡Es el fin! ¡Lo hicimos! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Es un regalo! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Cuídate! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡Me gusta! ¡Estoy emocionado! ¡Perfecto! ¡Sal! ¡Estén listos! ¡Lo acabamos! ¡Bueno! ¡Realmente es increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquídate conmigo! ¡No significa nada! ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Ya es tu turno! ¡Toma eso! ¡Te aplastaré! ¡Es fácil! ¡Cómo te atreves! ¡Vamos! ¡No se puede hacer nada! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Probemos esto! ¡Bien hecho! ¡Vámonos! ¡Bien hecho! ¡Ganamos! ¡Bien hecho! ¿Qué puedo hacer? ¡Déjalo de mi parte! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Otra vez! ¿Quién eres? ¡Para ahí! ¡Parece muy rico! ¡Estoy emocionado! ¡No me gusta! ¡No lo puedo creer! ¿Quién eres? ¡Para ahí! ¿Dónde está? ¡Lo he encontrado! ¡Sin chances! ¡No lo voy a dejar así! ¡Toma eso! ¡Otra vez! ¡No significa nada! ¿Cómo te atreves? ¡Te abatiré! ¡Estén listos! ¡Vamos! ¡Sin chances! ¡Es la hora! ¡Toma eso! ¿Dónde está? ¡Es el fin! ¡Es demasiado divertido! ¿Qué es este sonido? ¿Ah? ¡Algo está mal! ¡Sal! ¡He sido engañado! ¡Transformación! ¡Ataquemos juntos! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡No se puede hacer nada! ¡Es mi turno! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Estén listos! ¡Todavía no está terminado! ¡Te aplastaré! ¡Deténme si puedes! ¡Es el fin! ¡No te perdonaré! ¡Qué risa! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Tienes suerte! ¡Es el fin! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo pasó! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás planeando? ¡No molestes! ¡No lo puedo creer! ¡Termínalo! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Es la hora! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡No lo voy a dejar así! ¡No se puede hacer nada! ¡Ataquemos juntos! ¡Estén listos! ¡Ya es tu turno! ¡Es todo lo que tienes! ¡No lo puedo creer! ¡No me puedo mover! ¡Es el fin! ¡Ríndete ahora mismo! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Guau! ¡Probemos esto! ¡No lo puedo creer en otro lado! ¡Perfecto! ¡Ya empezamos! ¡Ataque! ¡Me hace cosquillitas! ¡Estén listos! ¡Te abatiré! ¡Es mi turno! ¡Otra vez! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡Sin chances! ¡No está acabado! ¡Yup! ¡Toma eso! ¿Ah? ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Es la hora! ¿Cómo te atreves? ¡Toma eso! ¡Te abatiré! ¿Pensaste que había terminado? ¡Déjame! ¡Qué risa! ¡Yup! ¡No puede ser! ¡Qué fácil! ¡No me puedo mover! ¡Te salvaré! ¡Por favor! ¡Ten cuidado! ¡Sin chances! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Están listos! ¡Yup! ¡No significa nada! ¡Estaba distraído! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ayúdame! ¡Ya empezamos! ¡Te abatiré! ¡Toma eso! ¡No lo voy a dejar así! ¡Otra vez! ¡Sin chances! ¡Es la hora! ¡Es mi turno! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡No significa nada! ¡Probemos esto! ¡Yup! ¡Aaah! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Te abatiré! ¡No se puede hacer nada! ¡Es mi turno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yup! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡Déjalo de mi parte! ¡Ya es tu turno! ¡No! ¡No te perdonaré! ¡Toma eso! ¿Cómo te atreves? ¡Yup! ¡Es mi turno! ¡Oh, no! ¡Deténme si puedes! ¡Yup! ¡Estén listos! ¡Ya verás! ¡Estoy excitado! ¡Debe ser divertido! ¡Es mi turno! ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Es fósil! ¡Probemos esto! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer! ¿Quién eres? ¡Los acabamos! ¡Dios mío! ¡Termínalo! ¡Vamos! ¡Estén listos! ¡Te abatiré! ¡Es la hora! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Transformación! ¡Vamos! 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 ¡Me gusta! ¡Déjalo de mi parte! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡Yup! ¡No lo voy a dejar así! ¡Es la hora! ¡Es el fin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se puede hacer nada! ¡Toma eso! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Todavía no está terminado! ¡Estén listos! ¡Yup! ¡Enfréntate conmigo! ¡Brrr! ¡No tendré indulgencia! ¡No significa nada! ¡Es la hora! ¡Bien hecho! ¡Ya verás! ¡Para ahí! ¡No lo voy a dejar así! ¡Estén listos! ¡Otra vez! ¡Sal! ¡Sin chances! ¡Es el fin! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos!